Y como estamos entre que cansados de la ciudad, pero dependemos de ella, se está generando últimamente una tendencia que ya está muy machacada desde nuestros antepasados, porque era la forma de vivir que teníamos antes, que consiste en una finca agroturística. O sea que vienes, trabajas, disfrutas, te mierdas y te vas para la casa como si hubieras estado en una finca del campo aprendiendo con él. Esta es la nueva tendencia y esto es lo que se va a poner full, pero hay que hacerlo con glamour y empieza con elegancia y parece que por aquí, mire, ahí hay otra. Estamos por acá, es un poco de la noche hacia la urna. Sí, sí, y empezar por lo poco, mire, todo empieza por ahí. Todo empieza por este tipo de cosas. A comer arepita, por favor. La mía.